Bueno, en realidad esta reunión ya es una reunión de avance. Venimos trabajando ya hace unos meses con el Estado Provincial, el Estado Municipal, la Cooperativa de las MAMIS y un grupo de investigación de la Universidad de Buenos Aires en un proyecto piloto de bioeconomía pura que tiene que ver en este caso del aprovechamiento de la biomasa residual de poda y fase orgánica de residuos sólidos urbanos para una producción de hongos comestibles. Vamos a empezar por una especie, vamos a seguir por otra, empezaremos con Pleurotus y seguiremos por Shitaque para que las chicas a partir de lo que es un residuo vegetal puedan producir hongos comestibles para poder colocar este producto en distintos mercados. No solo provinciales sino también nacionales, recién estábamos hablando que se abriría un mercado y podríamos colocar el producto que no solo sería hongos porque ya estamos hablando podría ser un producto más con un agregado de valor que podríamos hacer hamburguesas veganas y Rosario está interesado en adquirir estos productos, estaría interesado en adquirir estos productos. También a través de la agencia Globa que es una agencia provincial de comercio exterior va a ser una inteligencia de mercado para ver si también podemos ubicar los productos en el exterior y posicionar dentro ya de unos años a la provincia de Buenos Aires como la mayor productora de hongos de la Argentina no solo de la Argentina sino también de la región. Ya este proyecto piloto que está empezando en Rivadavia hay intereses de réplica en Trenquelauken y en Villa Gesell y toda la región de los partidos de la costa, Pinamar, Partido de la Costa, Madriaga. Entonces la idea es empezar con esta innovación productiva a partir de un a priori y en algunos lugares como el Partido de la Costa el tema de los residuos es un problema acá en Rivadavia tienen la suerte de tener un intendente que apoya y fomenta la separación de residuos lo cual hizo que sea muy tentador empezar por acá por Rivadavia porque teníamos muchos elementos, una conciencia ecológica muy importante un comportamiento de los vecinos también muy clave para este proyecto que la gente está separando los residuos en su casa eso permite que podamos tener una fase orgánica de residuos sólidos urbanos de calidad que nos permite avanzar en este proyecto tiene una chipeadora, tiene un vivero municipal y tiene una cooperativa de MAMIS muy comprometida que va a hacer que este proyecto llegue a buen puerto. Las líneas de financiamiento las conseguimos desde una gestión del Ministerio de Agroindustria van a ser unas líneas de financiamiento para agricultura familiar porque van a ser un proyecto de huerta asociado al proyecto de esta producción de hongos eso estaría cubierto, tenemos la infraestructura ya, los presupuestos bien armados todo el tema de financiamiento ya está armado la parte de infraestructura, con las instalaciones donde están trabajando las MAMIS en este momento es la adecuada la capacidad nos va a permitir una producción de recién hicimos una cuenta medio de almacenero son 200 bolsas de 10 kilos son 2000 kilos de sustrato por cada dos meses que van a producir y de ahí el 30% sacamos hongos o sea que van a tener 600 kilos de hongos por cada dos meses de producción calculemos que el hongo sin ningún tipo de valor agregado hoy se están vendiendo entre 1000 y 1200 pesos el kilo sumale a eso a ver si tienen un agregado valor es un i sumale que nosotros desde el Ministerio de Agroindustria les buscamos el mercado por ejemplo gastronomía gourmet hemos hecho convenios con el Hilton, con Carrefour para que ellas, este grupo, se asegure ya la venta del producto quizás antes de empezar a producir ¿Y cómo las ves a las chicas? Re bien la verdad que tienen unas ganas impresionantes tienen un acompañamiento del estado municipal muy bueno la clave de todos estos proyectos es la articulación la vinculación y la cercanía un poquito recién esta reunión ustedes si estuvieron tomando algunas imágenes vieron que estaba muy distendida hoy uno de los objetivos de este día era acercar vino el director del grupo de investigación de la UBA vinimos nosotros están los chicos de la MUNI y están las mamis es la primera vez que nos juntamos todos juntos teníamos relación por mail, teníamos relación por celular, teníamos relación pero cara a cara entonces la idea era fortalecer el vínculo porque es un proyecto que tiene que trascender cualquier tipo de gestión tiene el apoyo de la gestión pero tiene que trascender entonces será fundamental que las chicas tengan el vínculo del grupo de investigación que las va a asistir técnicamente en todo entonces se estuvo hablando sobre ¿cómo está el tema del financiamiento? ¿cuándo lo tendríamos? ¿cuándo sería la fecha que empiezan a armar toda la parte de infraestructura? ¿cuándo se terminaría? ¿cuándo se empezaría a producir? ¿cuánto podríamos producir al principio? de repente con la incorporación de marcos de ingeniería en alimentos de ustedes acá en América a la municipalidad podemos empezar a ver qué otros vínculos podemos armar para ver qué otro producto podemos armar y podemos vender porque quizás no solo el hongo quizás también es la bolsa de sustrato con el hongo inoculado para que cualquiera pueda producir en su casa un alimento orgánico de alta calidad queremos que parte de la producción vaya a los comedores escolares porque esto es un producto de calidad de exportación de alto nivel proteico, vitaminas, minerales entonces si bien no tenemos la cultura de comer hongos quizás dentro de una salsa podemos darle a nuestros chicos un alimento de calidad que les permita desarrollarse mejor y rendir más en las escuelas pero sobre todo desarrollar en una localidad un proyecto que genere herramientas y oportunidades estamos buscando que las distintas localidades de la provincia se empiecen a desarrollar y que a partir del desarrollo de las localidades se desarrolle la provincia ese es el concepto de bioeconomía desarrollo local para en conjunto lograr un desarrollo provincial trabajar la economía circular y generar herramientas y oportunidades para evitar que ya nuestros chicos vayan a otros lugares a buscar esas oportunidades y se queden en su pueblo generando lugares de desarrollo y potencialidades que ya no se han esperado